Muy buenos días, soy la docente Diana Dufay Vásquez del Colegio José Eustacio Rivera. Quiero contarles un poco de la experiencia que tuvimos en conmemoración al 20 de julio de la independencia nacional. Con el apoyo de todos los estudiantes, padres de familia y todos los docentes tuvimos grandes muestras artísticas y representativas. Hicimos chivarrumbera e hicimos toda la representación de platos típicos, de fiestas, de trajes, todo lo representativo a la fecha. Queremos aprovechar el momento para agradecerle a la comunidad por el apoyo. Gracias a todos porque gracias a ellos se logró llevar a cabo esta actividad muy bien. ¡Gracias!